Al principio, todo es lindo. Yo te amo. Yo también te amo. ¿Pero qué sucede cuando te dicen esto? Estuve pensando en nosotros. ¿Qué cosa? Javi, no te enojes, pero no quiero que vengas. ¿Cuál sería tu reacción? No, no, pero no entendés que yo estoy yendo a tomarme un avión de 800 dólares para ir a dirigir con vos a otro país que ni siquiera conozco el idioma. Averígualo en No Sos Vos, Soy Yo, por nuestro cine, el jueves 27 a las 10 de la noche, aquí en SER TV.